En la ciudad se espera que se entreguen obras para mejorar la movilidad. Yo hablé con Esteban Bejarano y él me adelantó que tienen que ver con los puentes vehiculares y por supuesto también para los ciclistas. Lo escuchamos. Cristian y televidentes, y ahora buenas tardes. Son tres obras ubicadas principalmente en el sur y en el norte de la ciudad. En su mayoría son puentes vehiculares y puentes para los ciclistas. Lo que pretenden con estas nuevas infraestructuras es generar un mayor flujo en la movilidad de la ciudad. Así como evitar trancones y pasos improvisados en algunos sectores. En el sector del Canal Córdoba, en la localidad Suba, ciclistas y peatones contarán con nuevos puentes que permitirán el tránsito sobre esta vía. Esos dos ciclopuentes sobre el Canal Córdoba ya el viernes pasado comenzamos la instalación. Ya se usaron las estructuras metálicas de los puentes para facilitar esa conexión. Las obras hacen parte del proyecto de la ciclo Alameda Medio Milenio, una obra de valorización que espera ser entregada entre junio y julio del 2024. Sin embargo, el ciclopuente entraría en funcionamiento antes. La idea es que esos puentes ya queden en servicio en las próximas semanas. Entonces ya con la instalación de la estructura metálica, prácticamente lo que estamos generando ya los aproches del puente y ya con eso dar al servicio máximo en unas dos semanas ya estamos dando al servicio. En otra zona de Bogotá avanza el proyecto en el que se ejecuta el grupo 2 de la avenida 68, el cual cuenta con un 41% de avance y tendrá otro puente vehicular. Ahí en la calle tercera con la avenida 68 vamos a construir un puente que va a ser exclusivo para el tráfico mixto. Ese puente va a resolver también esa intersección vaporizada que hay en la 68 con tercera, que es también permanente causa de combustión vehicular. El puente contará con tres carriles, una longitud de 335 metros y esperan entre en funcionamiento en los próximos meses. Este puente esperamos darlo al servicio a finalizar este año 2023. Para eso ya el contratista, como lo dijimos entre el 9 y el 13 de septiembre de la semana pasada, ya hizo el izaje de cuatro vigas, cuatro vigas que pesan alrededor de 80 toneladas cada una. Y sobre la avenida NQS con avenida Bosa desde el año pasado fue adjudicado un contrato para la construcción de un intercambiador a desnivel con el que buscan mejorar la movilidad del sur de la ciudad. Van a ser en total seis puentes. Vamos a tener dos puentes rectos y cuatro puentes, llamamos puentes porque son orejas elevadas. Realmente la estructura es elevada, entonces las cuatro conectantes para poder tomar hacia los cuatro sentidos cardinales son elevadas, por eso estamos hablando de que son en total seis puentes. Y también va a tener un gran ciclo. Este proyecto sería entregado en enero del 2025 para mejorar el ingreso y la salida de los vehículos por el sur de Bogotá. Y hablando de movilidad en horas de la mañana, la personería de Bogotá llevó a cabo un recorrido por 135 estaciones de Transmilenio de la ciudad. Según informaron, esto lo realizaron con el fin de generar una acción de verificación en el sistema de transporte masivo y detectar situaciones que afecten la calidad del servicio, así como la comodidad de los usuarios. Escuchemos el balance que entrega el personero de Bogotá. El 45% de las personas que pudimos identificar con alguna discapacidad no pudieron contar en los buses con una silla azul. En el 40% de las estaciones no encontramos personal de apoyo para el ingreso de estas personas. También nos preocupa el tema de no contar con sistema braille en distintas estaciones, lo que impide el acceso de personas con esta discapacidad al sistema. Gracias. 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 Gracias.